El bañado de Soto Tierra de Don Pameli, Antonio Ruiz el Gallego Beto Aspiti el Especial, un maestro de los buenos Nuestra gente singular vivirán en el recuerdo Bajo Aldelbo lo contó, mil historias sin medida Pero hay una que caló, en mis cuerdas encendidas Y Alejandro lo soñó, tan inmenso como hoy día De leyón el festival, de la gente tus estrellas Alza un vino a tu salud, que San Roque te proteja Los cantores llegarán, en febrero cuando vuelvas Hay bañado del ayer, serpenteado por el Soto Algodón, maíz y papa, el garbanzo y el poroto Manos callosas al sol, laburantes como pocos Los parajes del lugar, quebrachan los arbolitos Me enseñaron a quererte, mientras te silbo bajito Ya me voy para cantar, al boliche en dominguito Hasta se me hizo canción, lo que Arturo me ha contado Una historia sin igual, de este querido bañado Aquí te vengo a cantar, con el alma entre las manos De leyón el festival, de la gente tus estrellas Alza un vino a tu salud, que San Roque te proteja Los cantores llegarán, en febrero cuando vuelvas Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Violín que suena a lo lejos Al son de una chacarera Con el viento suena triste Es como un lamento del calcultural Ay, ay, ay De dónde viene ese viejo Hay ser del mismo su país Dicen que ha quedado ciego Tanto llorarle a la telecita Te dice que Geo sabe Sí Es recibida en esto A ver Muy bien A ver Muy bien Muy bien ¡Fuerte el aplauso! Vamos Espacio dejo el cata al final Para el más chico Es lo que nos puede mostrar Es un poco de quijón Que son tengas al aire también Siguen siendo tengas al aire No, hoy no se van a golpear a nadie Por el momento Así que, bueno Yo me voy a poner acá al lado Así no estás tan nerviosa Bueno, ¿y qué le decimos que haga? ¿Crees que nos vemos las dos? ¿Un suqui? Mira, vos tenés acá el celular Vení, vení Guarda, eh Vení Vamos A ver Vos tenés el micrófono Vamos No lo hacemos Yo te digo, vamos Ahí 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 ¡Qué baro! Pero fuerte el aplauso! Primero, lo que les enseñamos todos Antes de hacer un cata Es saludar Salud Siempre Siempre Se muestra el respeto Contra el combate Siempre Bien, listos Por tiempos Por tiempos Sí 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 Llamé Saludes de vuelta Musui ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Se ha visto pasar llorando Pobre cieguito Tocando el violín Se quema la telecita Llorando hasta sin cesar Se quema la pobrecita Siempre por ella el violín llorará ¡Señor! 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 ¡Bravo! 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 D98 Gracias por ver el video. 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 Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por podernos encontrar como familia, como hermanos, como pueblo. Que hacen posible que ustedes disfruten de esta maravillosa noche, de que los artistas se suban a este escenario y también es parte de su trabajo. Y sigan disfrutando todo y le deseo un buen regreso a todos cuando vuelvan a su casa. Muchísimas gracias. A la vicegobernadora de la provincia de Córdoba, que es el símbolo de este festival, la decimonovena edición del Festival Provincial del Lechón de Bañado de Soto. ¡Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 por todo el marco de esta gran edición. La edición 1-9, esto que comenzó con un sueño, continúa, cada vez es más grande, cada vez hay más fiesta, aquí el pañado del Soto, que abre sus puertas y su corazón para recibir a más... ...que han aportado, a la semana de adelante, esta gran edición, que nos dejan la luz en el centro, agradecimiento a la gente de Código de Cultura, a su presidente Saúl Sanciria, por el amor a la unidad de la institución cultural, en la muerte de los mexicanos de Andalucía del Norte. El señor Comunidad de Bogotá, el señor Comunidad de Bogotá, el señor Comunidad de Bogotá, el señor Comunidad de la Cultura oficial, de la que se conoce la edición, que nos dejan la luz en el tiempo, que nos dejan la luz en el tiempo. ¡Los llevan! Llorar en tus ojos, toma mi pañuelo, y en tus lágrimitas, se mira el cielo, se mira el cielo, en tus lágrimitas, mi taleñita, se mira el cielo, como dos estrellas, ahí brillan por la luna, se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna, se esconden toditas, mi taleñita, ya no hay ninguna, chalá, y mi suerte, es el volverte a ver, pero la distancia, me roba el sueño, de ser tu dueño, pronto iré a buscarte, mi taleñita, de mi querer. Canto una serenata, a orilla del río, se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga, la luz un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga, la luz un balcón, dicha que tuve en Alberti, mi primera cita, en la plaza Colón, como aquella luna, que vino del baile, su escalón de seda, quedó en su balcón, como aquella luna, que vino del baile, su escalón de seda, quedó en su balcón, felicitaciones, y saludamos a la gente, pasamos por el aporto, nosotros aplaudimos, a nuestra chica fuerte, un aplauso, felicitaciones, adelante, saludamos a la gente, representan, Club El Correo, Maradita Daniela El Silvolón, Maradita Daniela Bernes, vamos a hacer el intercalio de atributos, invitamos al presidente comunal, porque lo han hecho brillantemente, le coloca la banda en este momento, el jefe comunal, Fabricio Ruiz, fuerte el aplauso, Mónica en la encargada de colocarle la cama de reina, ella es nuestra soberana 2024, Jazmín Archilla, 15 años, hacemos entrega del centro de soberana, y finalmente, la corona, fuerte el aplauso, para Jazmín Archilla, nueva soberana, vamos a hacer la foto, la verdad, nueva soberana, y nuestras representantes, fuerte el aplauso para ellas,